¡Hola, mis Gios! Yo soy Gio. Hoy les tengo una nueva aventura. ¿Cuál creen que es? ¡Vamos a buscar cocodrilos! Es una aventura peligrosa, pero va a ser muy divertida. ¡Vámonos! ¿Han visto como mil bicicletas juntas? ¿No? Se las voy a enseñar. ¡Ahora sí! ¡Ya llegamos! Es seguro que tengas un salvavidas porque aunque sepas nadar, tienes que tener un salvavidas. Puedes estar muy hondo y tú no puedes nadar. Mira, este es un kayak. Y este es para que avance. Ahora sí vamos en busca de cocodrilos. ¡Ahí hay un cocodrilo! ¡Ah, no! ¡Es un tronco! ¡Ah, mis Gios! Ahora sí ya estamos en el bote. El que está atrás es mi papi. Vamos en busca de cocodrilos. Miren, ahí ya se ve peligroso. Vamos para pasar. Ahí cerca. Vamos. Vamos a pasar. Se ve como muy feo. Como si hay como cocodrilos. Tengo mucho miedo, pero vamos a pasar. Se vio como un pececito aquí en el agua. Es que yo vi un brazo que se salió, o sea, como... y se metió. No es tan difícil para remar un bote. Es muy fácil. Cuenta la leyenda que había una vez un niño que estaba remando un bote solo de noche. Él siempre deseaba remando en un bote solo con sus papás, pero como era de noche, nadie se dio cuenta. Y después saltó un cocodrilo y se lo comió. Cuenta la leyenda que se ve un brazo de él saliéndose del agua. Miren, allá se ve como que sí hay cocodrilos. Vamos a ver si hay un cocodrilo. Se ve muy peligroso. Vamos a pasar abajo del puente para ver si vemos murciélagos. Vamos. Se ve como... Y miren, los murciélagos se duermen en el día y se despiertan en la noche. Una vez en la noche vi que pasaron unos murciélagos ahí y me gustaron. Estaban bien padres. Estuvo padrísimo. Tal vez ese sonido puede ser los murciélagos. Es una tortuga. Está muy grande. Hay un señor aquí que está hablando de Dios. Escúchame. Vamos a pasar por abajo de las plantas. Cuando van al mar o un río, por favor no tiren basura. Se mueren los animales. Se los comen y se mueren. A mis hijos, esto es muy... Esto es relajado. Dar un viaje en kayak es muy relajado. Está bien chido. Estás abajo de puentes. Está muy padre. Hemos visto pescados y muchas tortugas. A mis hijos, esta agua está muy suya. Y está como que verdecita. Y pescitos nada, no eso está mal. Necesito poner el agua en cuidado y limpia. ¡Gracias por ver el video! Mira, y hay un retelado de que dice no está ahí. El agua está muy verde. Esta es la ciudad de Austin. Se ve muy chida. Ya pasamos sobre un puente. Este es otro puente. A muchas se le da más en este árbol. Vamos a pasar abajo de algo. Y ya los atoramos. Vimos pececitos. Mira, la ciudad se ve muy padre. Esa es la ciudad de Austin. Agáchense. Tengan cuidado. Vimos una tortuga que... Ay, mira, tortugas. Hay tres tortugas, miren. Acércate mucho, mucho. Las tortugas tienen miedo de los humanos porque piensan que le vamos a hacer algo, pero no le vamos a hacer nada. Miren, aquí hay mucha basura. Esto está mal. Tenemos que cuidar la naturaleza. Los ríos y el mar. Aquí la gente viene a sus perros y la viene a pasar. ¿Cómo ves? ¿Nos metemos o no nos metemos? No, creo que no. No, está muy pesado. Es lo mejor para mí. Agáchense a mi Dios. Una vez vi cómo se salían los bolsélagos de la noche y se salieron todos. Tenga mucho cuidado. Si los ves de un bolsélago, pueden tener una enfermedad. A mi Dios, ya casi llegamos al fin del viaje de la noche. Espero que se hayan divertido mucho. Bueno, mi Dios, ya se terminó el viaje. No se les olvide suscribirse. Apreten la campanita también que está aquí arriba. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Adiós. Me siento así que tengo las popis aplastadas y que estoy caminando en el agua. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Gracias!